Voy descubriendo en mí un corazón que pide una explicación Por tanta confusión que me hace sentir siempre que te acercas a mí Y a veces creo que te quiero más y más, que nada me hace falta si estás Y a veces creo que no te podría odiar ni un poco más Y sigo cayendo en el mismo lugar A veces te odio y a veces me da por amarte Todo nuestro amor es un arte Somos tan grandes como un huracán Primero peleamos y luego nos da por besarnos Mi corazón está en tus manos Mi corazón entero está en ti Mi corazón entero está en ti Voy descubriendo en ti una adicción A dar batalla en el amor que nos une a los dos Y tiende a partir lo poco que nos queda en mí Y a veces creo que te quiero más y más, que nada me hace falta si estás Y a veces creo que te quiero más y más, que nada me hace falta si estás Y a veces creo que te quiero más, que nada me hace falta si estás Y a veces creo que te quiero más, que nada me hace falta si estás Mi corazón entero está en ti Sigo cayendo en el mismo lugar A veces te odio y a veces me da por amarte Todo nuestro amor es un arte Somos tan grandes como un huracán Primero peleamos y luego nos da por besarnos Corazón está en tus manos Corazón entero está en ti